Vamos a empezar con la próxima charla con Fernando, pero antes de empezar yo quiero introducir a los panelistas otra vez. Ok, Johnson, ¿puede introducerte por favor, Fernando? Sí. Buenas tardes, doctor. Yo soy Johnson, estudiante de último año de la calidad de medicina en la República Dominicana. Mucho gusto. Bienvenidos. Zoran, no sé si conoce a Fernando. No, no, lo acabo de ver en el webinar de la Sociedad de Neurosurugía hace dos días. Mucho gusto. Aquí estamos en Hermosillo, Sonora. Ah, muy bien. Mucho gusto. Gracias. Probablemente tú conoces Griselda, ¿verdad? Ah, sí, Griselda, sí, claro que sí. Ok, muy bien. Corona Beer, el nombre morado. ¿Puedo introducir, por favor? Hola, soy Giovanni, soy de Paraguay. Estoy en el primer año de Neurosurugía. Muy bien. Y más que nada vengo acá para aprender y para escuchar de ustedes sobre sus experiencias. Ok, muchas gracias. Carlos. Sí, buenas tardes. Me presento de nuevo, soy Carlos Peña Fidel, médico cirujano, y actualmente estoy en un posgrado en Biotecnología Molecular en México. Interesado en Neurosurugía, por supuesto. Bienvenido, bienvenido. ¿Roberto? ¿Roberto? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Fabelo. Soy médico general y estoy en un posgrado en gestión de salud. Y me interesa la Neurosurugía. Bienvenidos, bienvenidos. Ana, ¿Puedo introducerte, por favor? Ana. Hola. Ok. ¿Puedo introducerte, por favor, con Fernando? ¿Quién está, dónde está trabajando, todo esto? Tal vez no escucha. Ok. Ok, bienvenidos, Fernando. Gracias. Y gracias para venir. Y ándale, pues. Muy bien. Pues voy a empezar con la plática. Este, yo me había pedido hablarles de algo de Neurosurugía Funcional. Ok. Y entonces voy a presentarles mi experiencia en manejo del temblor esencial en Neurosurugía Funcional. Voy a, tengo que compartir la página, ¿no? Sí. Bueno, no, ya no. Share, ¿no? Sí, pero no ha llegado su share. Sí, 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 voy. Ok, vamos a probar. Sí, eso es. Ok. Más grande, yo creo. ¿Ahí? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, yo hice Neurosurugía Funcional en Vancouver, Canadá, y actualmente mi práctica, en la mañana se podría decir, la dirijo a Neurosurugía Funcional, pero también tengo otra subespecialidad de terapia endovascular neurológica que practiqué en los pasados años. Ahorita como que me estoy centrando más a Neurosurugía Funcional, pero ustedes saben, un Neurosurugía Funcional no puede dedicarse a una sola actividad, ¿no? Entonces, realmente hago todo lo que se puede a este respecto. Me toca hablarles hoy de la estimulación cerebral profunda en temblor esencial, ¿no? Es un rastorno del movimiento que tratamos también junto después del Parkinson será el más frecuente que tratamos. No me deja avanzar. No me deja avanzar, John, no sé qué pasa. No sé, una por una voy a tener que salir y avanzar así. Bueno, mi conflicto de intereses es, tengo un proctoraje para Levet Medical, para esta empresa de Neurosurugía Funcional. Entonces, mi plática está dividida en lo siguiente. Vamos a hablar de estimulación cerebral profunda en temblor esencial y ya el manejo actual y el futuro para esta, qué es hacia dónde se dirige esta técnica, ¿no? Voy a empezar diciendo que el temblor esencial es el movimiento anormal más común. Más o menos el 9% de la población mayor de 60 años lo padece y está caracterizado por movimiento oscilatorio rítmico de grupos agonistas y antagonistas. La frecuencia aproximada medida es de 8 a 12 hertz. La forma más común de presentación es activado por movimiento en miembros superiores, aunque también hay en miembros inferiores. De hecho, el caso clínico que les voy a presentar es un temblor esencial en miembros inferiores, algo que no es tan común. Entonces, el tratamiento del temblor esencial actualmente es medicamentoso de inicio, beta bloqueantes, el propranolol es muy usado. Antipilépticos también se han usado de variado tipo, benzodiazepínicos sobre todo, con una respuesta no muy buena porque, como saben, inicialmente puede controlarse, pero como la enfermedad va progresando, el temblor esencial es, al igual que el Parkinson, un rastorno de un movimiento incurable y es repetitivo, entonces no se logra controlar como tal. Entonces, por lo tanto, lo que buscamos es una alternativa a este tratamiento. El tratamiento neuroquirúrgico es el elegido para esto. Hasta en un 50%, los pacientes no toleran tratamiento médico o son refractarios a esto. Por lo tanto, el tratamiento neuroquirúrgico cobra una especial importancia en esto. Y en tratamiento neuroquirúrgico, ¿cuáles son nuestras opciones de tratamiento? Porque yo les voy a hablar de una, pero no es la única, ¿no? Tenemos las lesiones, es decir, la talomotomía sobre todo, o hay lesiones de lo que es la zona posterior de la zona incierta, también puede lesionar a este nivel. La estimulación cerebral profunda es una segunda opción terapéutica, que es en la que me voy a centrar. Y también se han descrito casos de estimulación cortical para esto. En lo de las lesiones, la talomotomía fue introducida por Rolf Hassler en el 54. Desde entonces tiene estudios. Él, se puede decir que es el pionero en este tipo de tratamiento. Él describió perfectamente la anatomía y todo esto para... Me permite un segundo, por favor. Perdón, es que estoy en el hospital y todavía me consultan. No problema. Ok. Y entonces la talomotomía fue introducida en el 54 y aparte de esto, él hizo un estudio extenso de la anatomía. Incluso, les voy a mostrar más adelante, él alcanzó a delimitar un homúnculo muy semejante al homúnculo motor que tenemos en la zona motora, que también hay un homúnculo en el núcleo ventral intermedio del tálamo, que es el que usamos para tanto lesión como para estimulación. Ok. Pero obviamente las lesiones han caído un poco en desuso con el advenimiento de la estimulación cerebral profunda. Esto fue hasta hace poco. Pero hace poco se descubrió lo que es el ultrasonido de alta frecuencia enfocado, el HIFU, sus iniciales en inglés. Y entonces donde se puede provocar una lesión por 88 colimadores de ultrasonido y se hace una lesión muy semejante a una lesión por radiocirugía, pero esto tiene la característica que es inmediata, es decir, no hay que esperar el tiempo de latencia de una radiocirugía para que pase dos años para que se haga la lesión. En cambio en esto ya se puede tener la lesión en un momento, por lo tanto el beneficio es pronto. Y aún se realiza, en la actualidad está cobrando más auge. Y como todo ha habido estudios comparativos y todavía la lesión, cuando se hace de manera adecuada y todo, es una herramienta, incluso tiene un índice de resolución superior a la estimulación. Y vamos a ver cómo la estimulación tiene el problema, que luego hace una habituación y puede perder efectividad en esto. En cambio la lesión es más efectiva en esto. Pero entonces, ¿por qué no hacemos siempre lesiones? ¿Por qué? Porque no podemos hacer lesiones bilaterales o muy riesgosas, pueden causar disarter problemas del habla al paciente, por lo tanto no se hacen de manera rutinaria, sino en paciente en casos seleccionados. Mientras que ustedes saben la estimulación cerebral profunda, es un procedimiento más seguro, se pone el electrodo y si no estoy contento con el resultado, pues puedo reacomodar, poner el electrodo en otra área o incluso puedo quitar completamente el electrodo. Por lo tanto, es una técnica más aplicable, más segura como tal. De hecho, nosotros tenemos el concepto de esto, para hacer una lesión hay que ser mejor neurocirugado que para poner un electrodo, porque hay que tener todas las herramientas como para hacer una lesión como tal. Por lo tanto, yo no hablo en contra de esto, de la lesión. Yo les voy a hablar de la técnica que está más aceptada en el mundo, que es la estimulación cerebral. Pero como les digo, es una buena estrategia y yo creo que nunca va a caer en desuso. La estimulación cerebral profunda, entonces, fue introducida por Benavit y colaboradores desde el 87. Entonces, no es una técnica ni nueva ni experimental ni nada, y es una técnica bien establecida que tiene su efectividad ya aprobada y es algo ya que está en todo el mundo. La mejoría reportada es del 40 al 80% y, consecuente, mejoría en la calidad de vida, aunque a largo plazo hay pérdida de las respuestas hasta un 70%. Esto se argumenta no tanto porque hay una habituación como tal a la estimulación, sino porque se cree que también, al igual que el Parkinson, es una enfermedad degenerativa, entonces, con el tiempo progresa y ya no sirve como al principio. Entonces, en la estimulación cerebral profunda, es lo que les había mencionado anteriormente, pese a que se ha probado su efectividad en el núcleo ventral intermedio del tálamo, no existe nivel de evidencia tipo C debido a... no hay ensayos aleatorizados y doble ciego controlados que se pueda hacer en esto. ¿Pero por qué? Porque es difícil cegar, porque el beneficio es tan importante que es imposible decir quién está recibiendo la estimulación o no. Entonces, han habido a ese respecto algunos intentos de darle mayor poder estadístico, digamos, a los estudios. Por ejemplo, este es un buen acercamiento, un estudio metodológicamente controlado, el ND1 se llama, que solo está aleatorizado y controlado, cegado, como les digo, ¿no? Usando, entonces, un diseño que se llama señal-ruido, que da evidencia de clase 1 de la eficacia de esta estimulación. Entonces, ¿qué hacían? El investigador cegado entonces se ponía y veía si le quitaba o le dejaba la estimulación por 3 minutos. Entonces, por lo tanto, el paciente veía si volvía o no volvía la estimulación. Entonces, ya para determinar a qué paciente realmente le estaba sirviendo la estimulación en ese momento o a cuál no, ¿no? Entonces, con este tipo de estudio ya pudieron determinar que realmente sí existe mejoría, ¿no? Que no es innegable. Luego, ¿qué tenemos? La prevalencia de complicaciones permanentes del 7.1%, la mayoría de infecciones y hemorragia. Las infecciones todavía, ustedes saben, para considerar una infección posoperatoria, cuando no hay un implante, hasta el mes se puede considerar como posoperatorio, pero cuando hay un implante, tiene que ser hasta el año. Si hasta el año tengo una infección, es infección relacionada con el procedimiento de que, por lo tanto, sí hay más riesgo de esto, ¿no? Y estos son independientes de la edad. Otros, tenemos disartre en ciertos casos, también nos pasa a nosotros con estimulación de edad profunda, parestesias o ataxia, ¿no? Puede darle también. Que esto, pero les digo, estas tres complicaciones son más frecuentes con la lesión bilateral, disartre, parestesia o ataxia. Tratando de evitar esto es que hacen lo que se llama talamotomía escalonada, es decir, hacer una y en seis meses a un año hacer ir al otro lado como tal. Entonces, de manera bilateral, como les digo, es sobre todo para intentar controlar lo que es el temblor axial, el temblor de la cabeza, ¿no? Pero, obviamente, el temblor axial, al igual que en Parkinson, es más difícil de controlar que el temblor periférico, ¿no? Porque todos los síntomas axiales requieren, como les digo, el pronóstico para las personas es mucho peor, ¿no? Los síntomas axiales. Por ejemplo, en Parkinson, los que tienen trastornos para caminar y para mantener el equilibrio, esos síntomas realmente no los podemos aliviar de manera directa. Les aliviamos los otros, que son la rigidez y la lentitud, la radicinesia, y pueden mejorar algo. Pero nosotros debemos decirle al paciente también que esos síntomas directamente no los vamos a tratar. Por ejemplo, para nosotros es más difícil tratar el temblor de cabeza, el que se hace en afirmación o en negación. Es más complicado. De hecho, ahorita tengo una paciente que tiene un poco de temblor en manos, pero la cabeza es bastante importante, eso sí, de aceptación. Y, pues, le tuve que decir que esto hay probabilidad que no se le controle tanto como ella quiere, ¿no? Que el temblor en manos seguro se lo podemos quitar, pero el temblor en la cabeza es más difícil, ¿no? Se ha asociado a que si se pone una trayectoria más vertical de los electrodos, entonces se puede inferir mejor en este tipo de temblores, ¿no? Pero como les digo, desde siempre, el temblor axial es más difícil de tratarlo. Este es mi paciente, mi caso clínico. Este es un paciente de 35 años, temblor esencial. Predomina en miembros pélvicos. Les voy a mostrar el video. Tiene una escala de fantolosa marín de 28. Miren cómo tiemblan las rodillas en reposo. Las manos no tienen prácticamente... Bueno, ahorita está agarrando, ¿no? Pero vamos a ver en la siguiente diapositiva exactamente qué es el reposo entonces, pero también tiene algo de temblor en acción. Vamos a verlo. El pie derecho. Eso. Es algo en acción también. Entonces, ¿qué hicimos con él? Debido a este homúnculo que fue descrito por Hartlett, como les digo, la cabeza está en una localización. Esto sería... Esto sería hacia medial y esto lateral, ¿no? Entonces, como la cabeza... Sí, aquí está medial, lateral. Por lo tanto, la cabeza está de manera más medial y el miembro inferior, que es donde podremos actuar, está más lateral. Por lo tanto, tuvimos que planear la colocación de los electrodos un poco más lateral. Generalmente usamos como 11 de la pared del tercer ventrículo para poner los electrodos 11 de lateralidad. Ahí lo pusimos en 13 milímetros, ¿no? Entonces... Entonces, el día ya de la cirugía como tal, estamos poniendo el marco estereotaxia, haciendo la tomografía con marco estereotaxia y la fusionamos con la resonancia que hicimos previamente. Aquí vemos en el quirófano, está siendo posicionado. Vemos cómo está. Miren, verle los ojos, ver todo esto, porque tenemos que explorar el habla también cuando lo hacemos. Miren cómo tiene. Temblor en reposo. Predominante. No sé. Oye... Ay, voy un poco en acción también, ¿no? este es el registro por microelectrodos no todo el mundo hace esto pero a mí me gusta porque tenemos una segunda forma de ver que estamos en el target estas son las células de temblor las tremor cells y tiene una característica que cuando se mueve miren como el registro es bastante importante y cuando hay movimiento de la pierna cuando nosotros la agarramos se abole pues el registro como vemos acá ok, eso es típico también es otra forma de confirmación que estamos en la zona y obviamente lo que queremos pero más importantemente es que tenga mejoría durante el giro y es esto que hacemos miren aquí está con temblor y vamos a empezar la estimulación aquí está la técnico de neuroestimulación y miren como ya no hay temblor y está muy bien del otro lado vamos a ver también perfecto se le quitó el temblor prácticamente eso es lo que más nos interesa la mejoría que vea el paciente este es el estado posoperatorio como al mes más o menos porque ya no tiene puntos ni nada está apagado aquí y está prendido acá ¿no? ¿sí? ok entonces eso sería la estimulación cerebral profunda del núcleo ventral intermedio del tálamo que es la el sector de estimulación más común como les digo hay otros dos que sería la parte caudal y la zona interna o lo que en el hospital general donde yo me entrené de neocirurgia general es daban las radiaciones prelendiscales el grupo el doctor Velasco tiene muchas publicaciones a este respecto y es también un blanco segundo para para hacer este control del temblor ya sea en parkinsonico y no parkinsonico luego en la estimulación cerebral la estimulación teta en explosión en burst ya llamamos nosotros en corteza motora primaria da disminución transitoria de amplitud del temblor moro y colaborador estimularon la corteza motora con estimulador subdural conectado un generador con mejoría del temblor con seguimiento un año pero como esto es más más invasivo hay que ponerlo subdural es entonces no ha tenido la aceptación como tal todavía seguimos haciendo en lugar de estimulación cortical estimulación del núcleo ventral intermedio que es lo más común o la estimulación repetitiva transcranial también se ha probado en este respecto es decir hacer estimulación pero sin invadir al paciente entonces también ha mejorado el temblor como tal y persistió su efecto hasta las 3 semanas incluso de mejora entonces cada 3 semanas se podría hacer estimulación un paciente vamos a hablar del futuro que hay en el futuro de esto del tratamiento de estimulación cervar profunda para temblor esencial mejoría en los métodos de planeación mejoría en los electrodos ya están estamos implantando electrodos que pueden estimular una zona particular del núcleo no todo el núcleo no como era antes que era como que en ondas así parejas como tal se puede hacer a un sector nada más ya sea medial lateral o anterior entonces es mejor esto porque nos evita efectos adversos y al tener menos efectos adversos nos da una ventana terapéutica mejor y entonces podemos estimular más tejido y podemos usar más voltaje para estimular al paciente mejoría en la estimulación también vamos a hablar de esto que es estimulación adaptativa entonces la planeación que ha habido pues la tractografía y esto lo que es la neuronavegación ha avanzado grandemente en esta era entonces como ven ya se hace segmentación de los núcleos y todo esto y entonces eso nos permite hacer una mejor planeación por ejemplo es un paciente que yo planeé pero esto es con otro sistema el que les mostré todo lo que les mostré anteriormente es con el sistema de planeación de Metronik se llama Cranial se llama su software este software es planeado con Brain Lab con otro neuronavegador que a mi juicio tiene algunas otras bondades lo hace más fácil miren cómo se puede manipular los colores de los núcleos y todo entonces esto es como una planeación más avanzada y se une la tractografía miren cómo los tractos están unidos y veo qué parte del tracto estoy estimulando también con esto entonces esto es lo que es la tractografía por el tensor de difusión nos da información de la integridad de la sustancia blanca en el tejido cerebral y así mismo por esta fracción de anisotropía nos podemos valer de estos tractos de estos mapas de colores para ver qué tracto especialmente tenemos interés en estimular qué tracto y es tan importante que ya por algunos núcleos por ejemplo esto para estimulación del núcleo ventral intermedio del tálamo el BIM ya se está usando la tractografía doctor Volker Kunen era mi compañero en Vancouver y él siempre ya tenía esta idea de hacer integración de la tractografía para estimular ciertos núcleos pero en realidad ponen los cercos de los tractos para que sean estos los que están estimulando porque por ejemplo los blancos que les comenté que son el BIM la zona posterior de la zona inserta y la RAPL todos lo que estimulan es este tracto el tracto dentado rubrotalánico por lo tanto tiene sentido mejor ver el tracto y ya veo dónde pongo el estimulador como tal y está tan extendido esto que ya tienen un estudio multicéntrico este el DISTI donde ya están comparando la planeación normal versus la planeación con tractografía y cuál está quedando mejor pues obviamente la con tractografía luego el empleo de resolución de resonancia magnética de alta resolución como es la de CITESLAS pues nos da también otra arma ¿no? cómo podemos ver el núcleo exactamente ¿no? porque por ejemplo me tocó hablar en un webinar en la sociedad y yo les decía que el tálamo es el núcleo de los que hacemos para Parkinson más difícil de planear porque no se lo puede ver directamente lo vemos indirectamente nada más ¿no? entonces lo vemos por medidas y por esto por localización de la de registro por microelectros pero en realidad como tal no lo podemos ver pero esperemos con el avance con la resonancia de 7 TESLAS o con la 11 TESLAS que está probando ya podamos verlo ¿no? mejor en las secuencias de resonancia magnética el uso de imagen transoperatoria como es el OARM 2 o el AIDO de BRAINLAB que permite la fusión y permite confirmar durante el quirófano ¿dónde está colocado nuestro lector? eso también es algo maravilloso y el futuro pues esto miren saqué de un del Congreso Mundial de Neurosurgeo Funcional de Nueva York que fue el año pasado en julio miren ahí ya se está haciendo planeación holográfica es decir con un holograma para planear dónde va a quedar el y miren y uno casi puede tocar el holograma miren este es lo que lo que está aquí estamos para de Neurosurgeo Funcionales y aquí vemos el cerebro y el tracto y dónde vamos a poner el electrodo en el tracto como tal ese es el futuro también de la planeación mejoría en electrodos como les digo los electrodos que están haciendo ahora ya son segmentados hay demás polos esto va a venir a revolucionar también porque uno entonces yo siempre digo no va a necesitar ser tan exacto para poner un electrodo porque si tiene ayuda teniendo un electrodo que incluso una colocación subóptima me la puede compensar entonces es más fácil hacer estimulación se va a profundo recientemente yo operé una paciente en enero una paciente que fue operada en otro país y tenía una colocación subóptima de los electrodos entonces yo siempre le decía a la paciente si usted le hubieran puesto electrodos de tal casa que son direccionales no necesitaría la reoperación imagínense entonces unos electrodos pueden evitar una resirugía entonces eso sí es un avance importante también en esto luego la estimulación adaptativa que se llama la closed loop stimulation es una estimulación que es el futuro de la neuroestimulación donde porque nosotros siempre tenemos a veces efectos adversos por la estimulación por eso tenemos que moverle la ventana terapéutica de a poco al paciente y lo vamos planeando así cada mes lo vamos citando al control porque no podemos darle todo el poder del que sabemos que durante la cirugía respondió porque puede tener efectos adversos y entonces va a tener que volver y tal vez no estamos nosotros ahí o hay cirugía y estamos ocupados entonces no vamos a poder atenderlo por lo tanto le vamos subiendo de a poco pero en cambio en esta estimulación adaptativa es que los los mismos electrodos se van a automodular es decir se van a cambiar van a subir el voltaje en base a a algún biomarcador ¿no? entonces lo crucial es ver qué biomarcador se va a usar por el momento no se ha encontrado cuál es el el indicado ¿no? pero cuando lo hagan entonces ya no vamos a necesitar sentarnos horas con la paciente estimularle a que sea 1.5 voltios con 60 micropuntos de ancho de pulso y con 160 hertz ¿no? solo se va a adaptar y entonces vamos a tener una mejor estimulación para el paciente ¿no? eso sería la bibliografía y quiero agradecerle su atención y cualquier duda pues estoy aquí para ustedes muchas gracias ok Fernando gracias aquí está su dirección para contactar si quiere hablar más con Fernando y vamos a vamos a ver si hay preguntas o comentarios claro yo voy a cambiar su compartida para ver su cara y buen ok ándale ándale tengo una pregunta para el doctor bueno en el caso de un paciente que tiene una malformación arteriovenosa ¿cuál sería como tal la contraindicación para hacer este tipo de cirugía? es o ¿cuál sería el algoritmo de tratamiento a su consideración? ¿trataría primero la malformación o bien colocaría el el neuroestimulador? bueno eso es algo impresionante porque eso ahí van mis dos subespecialidades pues primero habría que considerar la malformación arteriovenosa ¿qué tipo de malformación arteriovenosa es? ¿qué grado de Sperler-Martin? ¿y si merece tratamiento? ¿tres? ok ok grado tres ¿y ha sangrado ya? no ha sangrado no no ha sangrado ok y del grado tres este debe ¿cómo le digo? ¿es susceptible más para cirugía más para radiocirugía o ¿de qué tamaño es? ¿de dónde está localizado? es susceptible para radiocirugía justo lo que le estoy comentando es una interconsulta que nos tocó recientemente pero es es como que hasta lógico decir primero tratarse lo que pueden poner en riesgo la vida que sería la malformación ok y luego ya tratarse un procedimiento que es totalmente electivo como es el tratamiento del temblor esencial o incluso hasta si tuviera Parkinson porque imaginemos que la paciente va a recibir tratamiento pues y radiocirugía con dos tres años que espere ya va a estar resuelto ¿no? ya le va a hacer el tiempo de latencia todo esto entonces yo diría que lo mejor lo más sano es hacerle el tratamiento de la enfermedad más grave primero y luego ya esto que realmente no pone en riesgo la vida ¿no? ok y la otra cuestión que tengo con respecto a esto bueno sabemos que la radiocirugía aunque es un procedimiento no invasivo pues no tiene efectos inmediatos ¿no? podría haberse resultados hasta o la involución de la malformación hasta un año después de haberse tratado en este caso consideraría mejor un clipaje una quimioembolización no ahí habría que hacer bueno yo lo que hago para malformaciones es le digo metiéndome al otro lado es aparte las tres son limítrofes ¿no? pueden estar para cualquiera de los tres tratamientos pero hay una escala de Lottom y Young que es adicional a esto si la escala de Lottom y Young alcanza 6 entonces ya es como para un tratamiento multimodal ¿no? ok muchas gracias pero si no alcanza esto yo si la consideraría todavía cirugía le digo habría que ver el caso en detalle y con la resonancia con la geografía y todo esto para para decidir con detalle pero yo creo que al margen de eso yo creo que primero decidir el equipo vascular bien el tratamiento de eso al margen de esta enfermedad y ya este lo que decidan ya recién el neurosurgeon funcional ya lo considera y decir si bueno lo podemos hacer de tanto tiempo ok yo tengo ok ándale quien ha hecho ok yo tengo una una pregunta de Leonardo en el chat en el chat ok tú puedes ver tú puedes ver ¿verdad? el chat tú puedes ver si en chat hay preguntas yo puedo leer si tú quieres sí esta que dice efectos adversos como la depresión la ideación suicida o incluso el intento suicida son similares en frecuencia a los presentados en el manejo de Parkinson realmente no porque a ver determinemos aquí eso él está haciendo referencia a otra enfermedad que es la enfermedad de Parkinson y si hay efectos adversos pero no son tanto la depresión o la ideación la hipomanía es el principal efecto adverso de la neuroestimulación en Parkinson estos pacientes por ejemplo no se les recomienda por eso apostar o este tipo de cosas yo tenía un paciente igual millonario y su su hipomanía fue comprarse Ferraris se compró como dos y la esposa obviamente enojada ¿no? entonces es más la hipomanía el efecto adverso ¿pero por qué? ¿y dónde especialmente? esos son pacientes que tienen la estimulación en el núcleo subtalámico el núcleo subtalámico es otro núcleo diferente como dices uno va a estar por debajo del tálamo y tiene que lidiar con una estructura que se llama el forebrain middle bundle que es una un asa del del mesencefalo que tiene que ver con el circuito de la ganancia y de la recaptura de esto ¿no? entonces por lo tanto esta es una estructura bien conocida y por lo tanto los pacientes que tenemos con tendencia a depresión a hipomanía o a intento suicida o este tipo de cosas no les ponemos el electrodo ahí porque los vamos a hacer peor una condición preexistente que tiene el paciente ¿no? entonces estos pacientes van a ser considerados para el otro blanco que es importante que sería el globo pálido interno donde no hay problemas este respecto pero si un paciente por ejemplo tiene depresión severa pues entonces no ese paciente no es de hecho es descartado para para estimulación entonces no no tiene que ver y el tálamo es un blanco bastante seguro para esto entonces no hay efectos adversos de este tipo los efectos adversos son los que mencioné que son infecciones en primer lugar luego puede darle como dije trastornos del habla o ataques esos son los efectos adversos de la neuroestimulación que se presentan con mayor frecuencia como les dije en lesión bilateral cuando se hacen talamotomías bilaterales esa es la respuesta ok yo tengo algo a enseñar Fernando dime la pregunta de Leonardo él ha hecho de un lugar con mal bandwidth pero él participa él ha hecho preguntas por por texting entonces si tú tienes bandwidth bajo en el futuro cualquier persona tú puedes participar pero probablemente no puedes usar su voz o necesitas text su pregunta ok ok si pero si puede entrar al panel y participar es un otro termino para participar en el futuro claro claro que bien ok